¿Qué tienen en común un morisco del siglo XVI y un musulmán en la actualidad? Vamos a verlo. Cuando hablamos de la islamofobia, a veces como musulmánes caemos en el error de creer que es una cuestión que sólo nos afecta a nosotros, que es un problema actual de nuestra sociedad y que somos las únicas víctimas que lo padecen. Sin embargo, esto no es así y con eso no quiero quitarle hierro al asunto o importancia porque realmente es muy difícil vivir esa islamofobia, pero lo que quiero decir es que realmente hablamos de un mal que existe en la sociedad y que afecta incluso a las personas no musulmanas que están desarrollando proyectos culturales, sociales, históricos, donde hay por algún lado el uso del término islam o islámico. Por tanto, vemos que la islamofobia es algo que realmente se puede trabajar y se puede tratar desde muchos ángulos distintos. Y también en esto quiero aclarar en esta introducción que no estamos hablando de algo nuevo que haya empezado en el último siglo. No es una cuestión del presente únicamente, sino que también en el pasado vemos a lo largo de la historia cómo se repite este tipo de discursos supremacistas discriminatorios hacia determinadas minorías sociales. En concreto, hablo de judíos y de musulmanes que han sido, yo creo, los más afectados a lo largo de la historia en este sentido, ¿no? A la hora de promover discursos de odio. Siempre hemos estado en el punto de mira. Esto es una realidad que muy difícilmente se puede rebatir. Y bueno, tomando un poco de referencia a esa historia del pasado y el presente, me apetecía crear un vídeo compartiendo cinco puntos que tenemos en común. Los musulmanes actualmente con los moriscos del siglo XVI en relación a la islamofobia. Para que veáis que hay muchas similitudes entre un momento de la historia y otro, entre una figura y otra. Y que eso también nos sirva para entender de qué manera la historia nos puede ayudar para comprender mejor nuestro presente y poder tener herramientas para cambiarlo. Hecha esta introducción, como digo, vamos a hablar de cinco puntos que tenían en común los moriscos del siglo XVI y XVII y los musulmanes actuales, ¿no? Con el fin de que nos pongamos en su piel, de que realmente entendamos, sepamos ver más allá, pues ese carácter humano y esa dificultad diaria que caracteriza, pues tener una creencia como es el islam. El primer punto que he encontrado súper claro y evidente que nos conecta con los moriscos es la crisis identitaria. Hay que pensar que ellos llevaban una doble vida. Hoy en día escuchamos sobre todo a hijos de inmigrantes, pero también tengo que decir que nosotros, los musulmanes conversos, o sea, hablo por mí como española musulmana conversa, también compartimos este sentimiento de vivir entre dos mundos, entre dos aguas, de sentir que no pertenecemos ni a un lado ni a otro. Y esta crisis identitaria que se gesta y que crece además a lo largo de los años es algo que los moriscos también sentían. Ellos llevaban una doble vida. Podían dentro de su casa practicar el islam con su entorno, con su familia, su gente conocida, pero en cambio cuando salían por la puerta tenían que aparentar ser cristianos, cristianos practicantes y ultra mega convencidos de ello. Por tanto, esto podía generar un conflicto incluso a la hora de usar nombres. Yo como sabéis, yo me llamo Cristina, pero también me llamo Aisha. Es el nombre que yo elegí al hacerme musulmana. Y los moriscos también hacían uso de estos dos nombres. Aquí, por ejemplo, en Toledo tenemos el caso de una mujer que se llamaba Aisha, Asha en verdad, pero bueno, se cree que a la hora de hacer la transliteración en verdad hace referencia a este nombre, al nombre de Aisha, que su nombre cristiano era Isabel. Entonces, me parece muy interesante poder conocer en detalle la historia de estos moriscos, porque como musulmanes nos vamos a sentir tremendamente comprendidos y reflejados en su propia historia. Hay que decir que obviamente ellos vivieron un momento de la historia sumamente difícil, donde eran perseguidos por la Inquisición. Y ojo, no por el hecho de ser musulmanes, que esto a veces se confunde, sino por el hecho de ser cristianos nuevos. Al final hay que entender que la Inquisición es un tribunal que únicamente puede ajusticiar o, bueno, detener a las personas que son cristianas bajo el concepto de ser herejes. Por tanto, si tú eres musulmán, no te puede hacer nada la Inquisición. Esto fue lo que forzó esa conversión y que miles de musulmanes se viesen obligados a hacerse cristianos si no querían ser expulsados del territorio. Y una vez que pasaron a ser cristianos nuevos, entonces sí la Inquisición podía actuar sobre ellos. Precisamente alegando esto, que no eran verdaderos cristianos, que no eran buenos practicantes, que eran herejes y que estaban cometiendo un pecado y un delito. Porque en estos momentos la parte política y la parte religiosa van muy de la mano. Esto os lo digo así un poco para contextualizar. Obviamente hay muchos detalles entre medias y hay muchas circunstancias que hay que tener en cuenta en el contexto. Pero para que podáis entender de una forma sencilla el paralelismo, realmente hablamos de que ellos se vieron forzados a vivir una doble vida y eso ocasionaba sin duda alguna crisis identitaria que seguramente sería muy similar a la que vivimos hoy en día como musulmanes. Un hijo de inmigrante en su casa tiene una cultura, una forma de entender el mundo, una religión distinta, una lengua distinta incluso. Estoy pensando en el caso de una persona marroquí que en su casa habla darilla con sus padres, que en su casa se celebra el mes de Ramadán, la fiesta del Cordero y que en cambio cuando sale de su casa y va al trabajo no comparte con esas personas el ayuno, no comparte con esas personas la importancia de rezar los viernes en la mezquita. Es esta sensación de estoy entre dos mundos. Los conversos por supuesto también vivimos esto, vamos, de principio a fin. Porque cuando nos convertimos al Islam, de alguna manera rompemos con todo lo anterior. Yo no soy partidaria de esas rupturas, pero yo misma he hecho una ruptura y por eso sé lo difícil que es encontrar el equilibrio en esa identidad. Y creo que todo parte de un mismo conflicto. Y es que nos cuesta reconocer que podemos tener una identidad múltiple, que podemos sentirnos identificados con cosas muy distintas, con procedencias muy distintas, siendo nosotros mismos. Entonces, bueno, este sería un primer punto fundamental y súper claro que yo veo entre unos y otros. Unido a esa crisis identitaria, el segundo punto sería la problemática, el buscar la validación externa, los problemas sociales a la hora de integrarse, a la hora de ser uno más en la sociedad, ¿no? Hay que decir que los moriscos se esforzaban muchísimo por ser considerados un igual. Eran personas súper respetuosas, que llevaban a cabo todo tipo de profesiones y que estaban integrados en la sociedad en este sentido. Eran uno más. Lo que pasa que la narrativa desde el otro lado y la acusación que se hacía muchas veces era que no estaban integrados, ¿no? Sin embargo, vemos que esta justificación de cara a la expulsión de los moriscos es totalmente falsa, es totalmente falsa. Esa argumentación que tuvo Felipe II y Felipe III cuando se decretó esa expulsión en 1609 de que realmente después de muchos años no habían conseguido a esa integración, no se habían adaptado, era una falacia. Era la excusa y la justificación perfecta para poder expulsar a una minoría que en este caso, pues por tema identitario, no es igual a ti. Y ya no estoy hablando, fijaros, de cuestión religiosa. Ya estoy hablando del siglo XVII. Para ellos el Islam era parte de su identidad, era el hecho de pertenecer a un mismo grupo, a un colectivo. Ya, digamos que se fusiona esa parte religiosa con esa parte identitaria, ¿no? Y muchos de estos moriscos al final ni siquiera conocían bien pues cómo recitar la oración en árabe, ni nada de nada, pero querían mantener y preservar aquellas enseñanzas que habían heredado de su familia. Es lo que digo, ese es este sentimiento de pertenencia. Al final, la Inquisición, obviamente, quiso ir un paso más allá. Igual que aquí, en la península, pues ha habido la expulsión de los moriscos en 1492, también se ha dado la expulsión de los moriscos, ¿no? Por tanto, como vemos, al final hay toda una narrativa y toda una estrategia detrás que se excusa en una práctica religiosa distinta, pero que en el fondo encierra otro tipo de cuestiones. Y otro tipo de intereses que tienen más que ver con la identidad, ¿vale? Espero que se entienda. Esto, en el momento presente, es algo que también vivimos. El hecho de buscar esa validación externa, de querer sentirnos integrados, de que se nos considere y se nos trate como un igual, ¿no? El que se valore la aportación que hacemos a la sociedad como ciudadano, igual que otra persona. Y en esto, yo como conversa, lo he vivido muy, muy claro durante el tiempo que he llevado el velo, ¿no? Lo he dicho más de una vez, por aquí en algún vídeo en el canal y también en entrevistas que me han hecho y tal. Yo cuando me marché de España, antes de ser musulmana, dejé un país y cuando volví me encontré otro. Y precisamente lo que viví en primera persona es que me trataban como si no fuese española. De repente, al ponerme el velo, todos esos derechos y privilegios que yo tenía desaparecieron, se esfumaron. Yo pasé a ser una mujer a vistas de los demás, ¿eh? De fuera, pasé a ser una mujer sometida, inculta, que vivía del cuento, ¿entendéis? Era muy difícil el hecho de ir a la administración pública, de ir al hospital a hacerte una analítica y que siempre hubiese como esos comentarios y ese deje de fondo, ¿no? Esa islamofobia que se vive en primera persona. Y en esto, yo creo que, aunque todos los musulmanes hoy en día lo viven, creo que las mujeres son doblemente valientes y hablo de las mujeres que llevan el hijab porque son las primeras en ser atacadas, ¿no? Es el centro de la diana, porque se te reconoce públicamente como musulmana. A un hombre musulmán, que sea marroquí, que sea egipcio, que sea indio, le llegará la discriminación por su nacionalidad. Es decir, serán ataques racistas, independientemente de la creencia religiosa que tenga, de si es hinduista, si es budista o si es lo que sea, ¿no? En cambio, en el caso de la mujer, al llevar el velo, automáticamente hay esa asociación directa al islam y además de una forma muy negativa. Por tanto, considero que es muy valiente el llevar el velo hoy en día públicamente recibiendo tantos ataques de islamofobia. En definitiva, para no extenderme mucho en este segundo punto, lo que creo es que realmente aquí hay otra similitud con los moriscos, ¿no? El hecho de que, por mucho que nos esforcemos, por mucho que hagamos, siempre va a haber personas en la sociedad, desde fuera, que nos van a señalar, que nos van a enjuiciar y que, para las que no vamos a ser suficiente, nada de lo que hagamos será válido, ¿no? Y esto es un poco lo que vivían los moriscos. Los moriscos, al final, estamos hablando de gente autóctona, peninsular. O sea, era un españolito que diríamos hoy en día, un españolito igual que tú y yo. Pero, en cambio, no se les consideraba igual. Siempre tenían esa etiqueta de cristiano nuevo, de morisco, ¿no? De procedencia, o sea, de familia musulmana, ¿no? Y, por tanto, siempre había ese trato diferencial. También aquí, como apunte, porque os digo, estoy generalizando mucho, es que, al final, el periodo del que hablamos es muy, muy, muy complejo y hay muchísimos factores a tener en cuenta. Pero, bueno, aquí sí que quiero como sacar una lanza, ¿no? A favor de, pues, los señoríos castellanos cristianos que muchas veces tenían a moriscos a su servicio en los campos y tal, en las fincas y que sí que trataban de alguna manera de ayudarles o de protegerles, ¿no? Frente, pues, a la Inquisición o frente a la figura del rey. Pero, aunque hubiese esa actuación, en el fondo, el discurso que siempre lanzaba la Inquisición, que es, al final, un adoctrinamiento de cara a la sociedad, era un discurso muy discriminatorio de cara a los moriscos, ¿no? Y esto se ve muy claro con los edictos de fe. Esto, además, yo encuentro muchos paralelismos también con otras situaciones que hemos vivido a lo largo de la historia, como toda esa propaganda polística de Hitler contra los judíos, ¿no? Acusándoles de mentirosos, de usurpadores, ¿no? Y como todo eso derivó en el holocausto. Pues, al final, estamos hablando de tragedias humanas, de cosas que nunca deberían haber pasado, pero, como el ser humano no aprende, pues, vemos cómo cíclicamente, en mayor o en menor medida, se repite, se repite. La misma ideología. Yo creo que la clave y el punto por donde se empieza es la ideología. Y esa ideología termina en extremos, como puede ser la muerte, o la expulsión, o tal, ¿no? Pero todo parte de esas ideas que te hacen creer que tú eres distinto al otro, ¿no? Y por eso creo que es tan importante hoy en día luchar contra la islamofobia, no sólo los musulmanes, como víctimas en primera persona, sino también toda la sociedad. Igual que el racismo. Porque estamos hablando de un mal que inconscientemente va calando dentro de nosotros. y hace que nos relacionemos desde la supremacía, desde el egocentrismo, desde la vanidad. Un tercer punto que tenían en común los moriscos y nosotros es ese deseo, ese afán por querer preservar el mensaje del islam. Hay que tener en cuenta que los moriscos, tal y como os decía, llegó un momento en que el islam se prohibió, fueron forzados a bautizarse, a convertirse en cristianos y a partir de ahí la Inquisición pudo actuar sobre ellos, ¿no? A las personas a las que les detenían les quitaban los bienes y con eso es con lo que se financiaba el juicio, ¿vale? Entonces, básicamente, hay toda una estrategia detrás para empobrecer, marginar y llegar incluso a expulsar a estas minorías sociales. Esa persecución llevó no sólo a prohibir el islam, sino también el uso del árabe y, por supuesto, el tener libros y documentos que fuesen en árabe. Realmente, llegó un momento en que no importaba si el libro era un Corán o un compendio de hadithes o si era un libro de medicina, pero el hecho de que estuviese en árabe ya era un signo de sospecha y de alarma hacia ti, hacia quién eras y qué estabas haciendo con eso en árabe en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, los moriscos nunca perdieron, pues, ese deseo de preservar ese conocimiento generación tras generación aun cuando había estas prohibiciones, aun cuando tuviesen que hacerlo de forma clandestina. Y una muestra de esto la tenemos, por ejemplo, en la propia celebración del Maulid, ¿no? En esto hice un vídeo unas semanas atrás que os lo dejo por aquí explicando el tema del Maulid, ¿no? Y de cómo hacían estas reuniones clandestinas secretas donde compartían esas enseñanzas del profeta Mohammed que la padece con él, ¿no? Pero igual que eso también tenemos fatuas y sabemos que hacían incluso viajes a otras regiones para hacer consultas islámicas a otros eruditos, ¿no? Una de las fatuas que a mí me llamó muchísimo la atención era acerca de el zakat, el azaque, ¿vale? Como sabéis el zakat es uno de los cinco pilares del islam es obligatorio cumplir con ello siempre y cuando se cumplan unos estándares mínimos y normalmente el zakat es un 2,5% de tus ahorros que destinas a las personas necesitadas, ¿vale? Y es algo que tienes que hacer anualmente. En estos momentos los moriscos piden y consultan qué pueden hacer con el zakat porque realmente es que estaban en el punto de mira cualquier mínima acción que hiciesen cualquier sospecha de que eran criptomusulmanes, ¿no? Es decir, que estaban realmente manteniendo el islam en la intimidad de su casa era motivo más que suficiente para empezar un proceso inquisitorial, ¿no? Por tanto tenían que estar con mil ojos con cada cosa que hacían y había tal represión que bueno su práctica y su actividad se veía muy mermada muy reducida en el día a día esta fatua como digo me llamó mucho la atención porque lo que venía a decir es que era lícito era válido poder utilizar el dinero del zakat para comprar y producir libros islámicos para preservar ese conocimiento ¿no? Lo que para mí demuestra por un lado la importancia de mantenerlo y el compromiso social comunitario que había por eso cosa que hoy en día hemos perdido y al mismo tiempo la situación tan crítica en la que vivían ¿no? Esto ¿cómo se traslada hoy día? Bueno la comunidad musulmana yo creo que es una de las comunidades en el momento presente que está más consolidada que hace más piña que hace actividades de una forma más cerrada ¿no? Esto tiene su lado bueno y su lado malo su lado bueno es que crea más ese sentimiento de pertenencia de comunidad de grupo pero el lado malo es que desde fuera se percibe que hay una barrera que hay que es otro mundo distinto al cual no tienes acceso ¿no? Por tanto de cara a la sociedad es como aislarte en un gueto bajo mi punto de vista no es algo que deberíamos hacer creo que deberíamos hacer más actividades que tengan que ver con la participación del ciudadano es decir que deberíamos pues ofrecer visitas a la mezquita ¿no? jornadas de puertas abiertas y cosas así para que la gente conozca más de cerca el islam y que vea que no somos recelosos a la hora de enseñar lo que hacemos o lo que creemos ¿no? o sea yo creo que habría que fomentar más ese sentimiento de estar orgullosos por ser musulmanes sin que eso suponga un conflicto con los demás ¿no? y trabajar mucho el diálogo interreligioso y estas cosas pero aparte de eso desde el punto de vista del conocimiento del islam sí que creo que sigue habiendo esa intención de preservar el conocimiento y que hay mezquitas asociaciones y personas que están involucradas en esa divulgación del islam me incluyo pero también creo que no somos conscientes de como el islam político ha llegado a influenciar a la comunidad y a las grandes masas ¿no? entonces sí que es un punto que yo veo en común con los moriscos esa intención de preservar el conocimiento pero también creo que es un conocimiento que está muy influenciado que puede incluso tergiversarse con lo cual hay que tener mucho cuidado tanto en aquel entonces por unas razones como hoy en día por otras ¿no? pero bueno sí que comparto esa idea de los moriscos ese deseo de divulgar el islam de transmitirlo pues a la gente y al resto de o sea la siguiente generación ¿no? ellos lo hacían en petit comité con grupos muy pequeñitos y selectos no tenían esa libertad y esa apertura que podemos tener hoy en día de hacer eventos y tal pero sí que lo que digo ese deseo estaba ahí y eso lo veo hoy en día también por ejemplo con las publicaciones el hecho de que haya muchos libros de conocimiento islámico en inglés que se estén traduciendo a español ¿no? y que cada vez haya como más oferta que haya academias virtuales academias presenciales que ofrecen estudios de ciencias islámicas en español esto al final era algo que hace 10 años ni existía ¿no? por tanto sí que hay esa intención de mantener y de preservar y divulgar el conocimiento un cuarto punto es la dificultad para practicar el islam en su día a día el hacer la evolución el ayuno ¿no? el rezo y esto de verdad que cualquier persona musulmana que vea este vídeo y me escuche se va a sentir totalmente identificada los moriscos como os digo al final por estar la figura la presencia de la inquisición detrás de ellos pues tenían muchas dificultades para poder hacer la evolución de hecho aquí en Toledo sabemos que iban por la noche al río a lavarse y tenían que tener muchísimo cuidado por ejemplo durante el mes de ramadán de cocinar de hecho la inquisición iba casa por casa revisando que realmente tú hubieses cocinado y hubieses comido ese día por tanto el tema del ayuno en ramadán también era algo muy complicado de hacer también os digo sus trucos tendrían esto es como todo echa la ley echa la trampa o sea pero hay esa dificultad añadida o sea tú no podías en aquel entonces decir ah estoy ayunando estamos en ramadán esto es fiesta y jauja ¿no? no y hoy en día también tenemos esa dificultad de otra manera pero también existe ¿a qué me refiero de otra manera? pues a la dificultad de rezar o hacer la evolución cuando estamos fuera de casa en otros espacios cuando estamos trabajando y no encontramos el momento para poder hacer la oración nos da incluso vergüenza pedir pues un espacio para el rezo al jefe o tal ¿no? y lo mismo para ramadán ramadán lo vivimos de una forma muy solitaria aquí es esto es lo que os decía antes de esa comunidad cerrada tipo gueto por ejemplo en el caso de los conversos la gente que vive con sus padres y que aún no ha dicho que ha dado el paso de convertirse cuando llega ramadán pues tiene que hacer el ayuno a escondidas ¿no? y tiene que inventar mentiras y excusas para poder ayunar lo mismo con el rezo ¿no? el tener que hacerlo a escondidas y que no te pillen ¿no? por tanto sí que hay ese componente de clandestinidad vamos a decir ¿no? o sea esa dificultad añadida a la hora de practicar el islam en tu día a día porque no se reconoce desde fuera ¿no? no se reconoce ni con espacios que estén adecuados para ello ni tampoco pues en base al entorno que tengas y por último hay muchos más puntos pero bueno para no hacer el vídeo demasiado largo el quinto punto es la dificultad a la hora de educar a los hijos y esto desde que soy madre lo vivo aún más en primera persona ¿no? como os decía los moriscos tenían esa intención también de preservar ese conocimiento de trasladarlo a sus hijos ¿no? hacerles partícipes de aquello que es importante para ellos ¿no? y pues de las festividades ¿no? lo que os decía del maul y del ramadán etcétera hoy en día esa dificultad que podían tener porque al final los niños crecían muy confundidos la única referencia que tenían del islam era en su casa en todo caso si su padre o su madre les explicaba algo pero si no ellos al final crecían con lo que recibían también desde fuera y es que a ojos de todo el mundo eran cristianos ¿no? en esto los padres también hacían como sus trampas ¿no? por ejemplo tenemos casos gracias a los documentos parroquiales donde se le hacía al niño la circuncisión al momento de nacer y cuando iba este matrimonio a inscribir a su hijo en la parroquia en la iglesia el cura ponía que ese niño estaba ya circuncidado que había nacido así como defecto natural porque claro estaba prohibido hacer la circuncisión pero ellos lo hacían porque tenían ese deseo de que su hijo también fuese como ellos si perteneciese a ese grupo entonces bueno hacían ahí sus triquiñuelas ¿no? y sus truquillos ayudándose unos a otros ¿no? para pues poder transmitir a sus hijos el valor del Islam ¿no? en todo su aspecto no solo más teórico o más religioso en el sentido de la práctica de rezar de ayunar y tal sino también en ese sentido más espiritual ¿no? entonces bueno es muy curioso ver todo esto y hoy en día también podemos encontrar esta dificultad porque no en todos los colegios por ejemplo se admite el menú halal ¿no? para nuestros hijos no por ejemplo en los colegios no hay una asignatura de religión islámica ¿no? además son momentos son situaciones son temas muy de actualidad que se están poniendo sobre la mesa ahora que se están debatiendo ¿no? prácticamente hace dos años fue cuando se hizo un convenio si no recuerdo mal hace dos tres años o sea muy poquito tiempo ¿no? se hizo un convenio con la comisión islámica española para incorporar la asignatura de religión islámica en los colegios de acuerdo a la demanda de los padres y no sé qué pero es que esto ni siquiera se ha llegado a materializar en todos los sitios es decir que es que aún está muy en el aire es como un papel que está ahí que sí que tú tienes tu derecho y tú tienes tu tal pero luego a la hora de la verdad en la práctica eso no se ejecuta ¿no? entonces pues de ahí que muchísimos padres si queremos enseñar el islam a nuestros hijos tengamos que recurrir a las mezquitas los fines de semana con actividades extraescolares clases de corán ¿no? porque no hay una asignatura en el colegio que esté enfocada a eso y ojo aquí tengo que aclarar algo yo soy partidaria de que haya una asignatura de religiones es decir ni una ni otra ¿entendéis? yo soy partidaria de que haya una asignatura de todas las religiones donde mi hijo pueda conocer el judaísmo el cristianismo el budismo el islam y todas las ramas y todos los derivados ¿vale? para que me entendáis yo recuerdo cuando era niña que estaba la asignatura de religión pero era religión católica ahí no se contemplaba nada más y luego recuerdo cuando yo empecé bachillerato que había una asignatura que era ciudadanía y no sé qué que se supone que es civismo ¿vale? y valores sociales pero que en verdad era un tiempo libre yo recuerdo que en esa asignatura no hacíamos nada era un tiempo libre para hacer las tareas y los ejercicios que tuvieses pendientes de otras asignaturas o sea que no había ninguna enseñanza detrás entonces yo creo que debería haber una asignatura que incluyese todo y que fuese dada por profesores que realmente tuviesen conocimientos de teología para poder explicar bien las similitudes y las diferencias entre una religión y otra porque creo que así con esa educación a nivel nacional global ¿no? todo el mundo entendería más al otro y sería más respetuoso con la creencia del otro no trataría de imponer su visión del mundo como la verdad absoluta o sea considero que es fundamental pero no existe entonces bueno por hacer ese paralelismo y esa similitud como los moriscos lo que os digo ellos en su momento tenían dificultad a la hora de transmitir esas enseñanzas a sus hijos y nosotros hoy en día también lo tenemos en otras cosas de otra manera sí pero sigue estando ahí esa dificultad aún no hemos superado ese escalón y esto es muy llamativo porque quiero decir vendemos mucho que estamos en el siglo XXI y progresismo y bla 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 pero oye yo no lo veo tanto ¿no? en según que cuestiones entonces bueno esto es lo que os quería compartir también tengo que decir que os pregunté por Instagram qué pensabais sobre esto qué puntos resaltabais vosotros entre unos y otros y me gustaría leeros algunas de vuestras respuestas ¿no? porque me gustaron mucho ¿no? por ejemplo dijisteis el ser minorizados como inmigrantes en países no musulmanes ¿no? esto es lo que os he comentado por un lado de la crisis identitaria y luego de ese sentimiento de pertenencia de integración de validación externa ¿no? me llama la atención este comentario que es ellos pronunciaban fatal el árabe deformando palabras y eran menos practicantes ojo con esto ojo con esto porque no es del todo así es decir ellos pronunciaban mal el árabe porque no conocían el árabe porque no estaba permitido el árabe el acceso que ellos tenían al árabe era de escucha porque escuchaban porque oían a su padre haciendo la oración y se quedaban con eso también aparte de eso a lo que a nosotros nos ha llegado y en lo que nos basamos es en los procesos judiciales de la inquisición por tanto hay una transliteración escrita de lo que ese morisco diría ¿qué quiero decir con esto? que el inquisidor escucha al morisco decir Allahu Akbar y él a la hora de escribirlo en ese documento que es lo que nos ha llegado a nosotros pone a la no sé qué y tú dices esta palabra no tiene nada que ver con la otra ya pero es que hay un proceso ahí por medio en el que se ha perdido entonces aquí hay muchos factores ¿no? o sea por un lado la transcripción que se hace de ese testimonio en el juicio está también el cómo el morisco lo pronunciaría o qué entendía o o pues eso qué conocimientos tenía de la lengua árabe ¿no? etcétera etcétera ¿no? y luego fijaros como que también decía en el comentario eran menos practicantes esto es algo que no podemos saber y aunque yo en este vídeo he hablado de moriscos musulmanes que no son todos los moriscos y musulmanes actuales sí que tengo que decir que aquí entramos en un terreno de la fe que es difícil es decir yo puedo explicaros cómo hacían esas prácticas en plan secreto ¿no? pues se iban al río a bañarse o encendían la chimenea en ramadán para cocinar y no sé qué pero eso en ningún caso es un indicativo de que eran menos practicantes hay que tener en cuenta que ellos tenían prohibido practicar el islam por tanto de lo que ellos hacían también a lo que nos ha llegado a nosotros primero es una mínima parte segundo responde claramente a su contexto o sea tú en esa época no podías hacer 5000 actos voluntarios de adoración sino que hacías lo mínimo e imprescindible y como podías porque te estabas jugando mucho por medio ¿vale? entonces es que creo que es importante no caer en ese juicio de valor de creer que eran menos practicantes porque hacían menos o porque nos ha llegado menos información porque ese terreno de la fe es inabarcable es que directamente no podemos llegar a saber qué es lo que había en su corazón igual que hoy en día tampoco podemos saber quién es más practicante o quién es menos ¿cuál es el barrio que utilizamos hoy en día? lo que vemos físicamente si esa mujer lleva el velo o no lleva el velo si ese hombre da charlas en la mezquita o no da charlas ojo eh porque yo he conocido a gente que es totalmente anónima que ni tiene redes sociales que os aseguro que está más cerca de Allah que yo o sea que mucho ojo con esa imagen externa que damos y la vara de medir que tenemos a la hora de decir quién tiene más fe y quién no tiene más fe porque es muy peligroso esos son juicios de valor que no nos corresponden ¿no? entonces bueno eh luego más comentarios la mezcla cultural la incomodidad de vivir en una sociedad hostil el miedo a la deportación efectivamente eh compartimos las reuniones de Dikker y Taujid ¿no? y monoteísmo sí esa creencia y esas reuniones eh compartimos la experiencia de tener que ocultarnos de no poder ser libremente musulmanes en la sociedad ¿no? eh y esto que me ha gustado mucho y ya con eso acabo el vídeo es que aparte del ADN que es algo que compartimos con ellos también tenemos en común la herencia cultural en todos los aspectos ¿no? el idioma la comida ¿no? eso me ha gustado mucho porque realmente eh creo que es importante conocer la historia del Islam y los moriscos forman parte de esa historia del Islam no es únicamente al Andalus eh además el papel de las mujeres en esta transmisión ha sido clave y fundamental pero eso lo vamos a hablar en el mes de marzo aprovechando que es el día de la mujer tengo contenido especial preparado para eso para hablar de esos referentes femeninos y de cómo gracias a ellos pues eh nos ha llegado mucho del conocimiento que tenemos ¿no? entonces bueno muchísimas gracias por vuestra participación en Instagram con estas respuestas eh y también por ver este vídeo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante eh saber que he iniciado un nuevo proyecto aparte del podcast que eso está todos los lunes eh y que aquí en el canal lo veis como un vídeo más eh aparte de eso eh he empezado como una línea una cadena de emails ¿no? una lista de correos donde todas las semanas comparto por correo historias anécdotas reflexiones eh que tienen que ver con todo esto ¿vale? eh donde relaciono pues tema de moriscos con el holocausto o pues cuestiones de Al-Ándalus o la herencia eh que nos ha llegado a nosotros ¿no? o sea ¿qué le debemos Al-Ándalus? hay un libro que es que se titula lo que el Islam no lo que Europa le debe al Islam os hablaré de ese libro también haré una reseña pero por si os interesa que sepáis que en esta lista de correos voy compartiendo eh cosillas que os pueden resultar eh muy interesantes y curiosas así que si queréis formar parte de esa lista de correos dejadme en comentarios vuestro email y os apunto gracias ¡Gracias!